... 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 Para poder cumplir los objetivos que aquí serán planteados y las problemáticas que serán expuestas su cumplimiento implica una participación de todos los actores políticos sociales y económicos esto incluye una ardua labor de legislar con la gente y para el campo por ello hoy tenemos la convicción de realizar este foro para fortalecer el campo colimense que permite conocer las inquietudes y las propuestas de los diferentes actores del campo por lo que hoy espero la más amplia disposición de todos los aquí presentes para poder resolver de fondo las problemáticas que nuestra gente del campo reclama de fondo ... ... ... ...